Y acá estamos de Terzulia porque los chicos son charlatanes y están pasando un momento increíble y lo tengo obviamente al hombre folclore del canal de la música a mi lado, ahora estoy aflado por favor Me gustó ese nombre, el hombre folclore El hombre folclore Es medio mucho pero bueno Está el hombre rana, el hombre canario que nosotros analizamos aquí y el hombre folclore Bienvenidos a los citas al living del Solo Música, por lo menos al Solo Música es la primera vez que vienen Sí, acá al living, la verdad que agradecidos por la bienvenida y bueno, muy contentos de estar una vez en el canal de la música que es Uno de los canales que más apoya también al folclore y estamos muy contentos de poder estar una vez más acá en Buenos Aires y con la posibilidad de invitarlos a todos ustedes al Teatro Ópera 21 a 30 mañana sábado o ayer sábado, como quieran Sábado, claro, estamos también, vamos a charlar a los de la revista del domingo Van a ser tenidos en cuenta todos ustedes, vamos a hacer futurología Ay, cómo nos fue anoche, qué maravilla Creo que nos fue muy bien, voy a arriesgar, creo que nos fue muy bien Una maravilla, bueno, está pasando un momento increíble Vos que les conocés la biografía en detalle, están en un momentazo Les conozco hasta la no autorizada, digamos Estuve buscando la página y no encontró mucho Está un poco desactualizada la página No, entra en la página, entra en el Facebook Entra en el Facebook, los anuncios oficiales que ahí está subido Eso está todo, al día Lo último, la página chicos me la tienen muy descuidada Y cuenten un poquito de este chamamé que los aúna con los nochelos Que han compartido tanto y que ahora todo ese compartimiento se hizo lindo Lo conocemos a los chicos desde el año 94 cuando fueron consagración Y un poquito antes también, ellos fueron consagración en el 94 en Cosquín Nosotros en el 92 antes Y ya nos tocó hacer un cierre de Cosquín en el año 96 Aloncitos, nocheros Cosquín, festival insignia para todo lo que hacemos folclore Y bueno, una amistad de muchísimos años Y el año pasado, Ariel hablando con Kik Eteruel Le dice, yo quiero que vengan a la fiesta del chamamé Quieren que ustedes canten chamamé Los queremos invitar a la fiesta nacional del chamamé Bueno, vinieron, vinieron 10, 15 días antes Ensayamos y se enamoraron del género Se enamoraron de las obras Una especie de trampa, digamos Le dieron de comer un poquito Y eso se hicieron de Celestino Te enamoraron del chamamé con los aloncitos Te lo cantan tan dulcemente Claro Y a raíz de esa fiesta nacional Haber convivido esos días en Corrientes Como para nutrirse del estilo, ¿no? Me imagino que eso fue un poco el... De lograr de alguna manera El sentimiento de nosotros los correntinos O litoraleños que amamos nuestra música Y ellos creo que han sabido comprender rápidamente En esa semana antes que fueron a ensayar A los dos días de ensayo Ya teníamos el show prácticamente cocinado De alguna manera pulimos algunos fraseos Que nosotros tenemos un fraseo muy especial El acento, ¿no? El acento con la gente del norte es muy distinto Y sobre todo el canto salteño Que es a viva voz y boca abierta Y nosotros, ¿viste? Más susurrados Más susurrados Más susurrados Porque ellos son más... Nosotros queremos alchar todo el tiempo Están más preparados para el chape, ¿viste? Así es Estamos queremos alchar todo el tiempo Claro El chamamé introduce al beso más fácilmente Que quizás como canta el salteño Pero escúchame, Nara Vos pensá que el chamamé se baila agarrado Claro Abrazadito No podés estar gritándole Con riesgo de caída todo el tiempo No podés estar gritando porque estás muy cerquita A vos decís que los salteños cantan fuerte Porque la samba les pasa un metro de la guayana De lejos De lejos no es lo mismo Y aparte se canta de montaña a montaña distinto Montaña a montaña Claro, se canta de samba al samba Pero había sido filósofo, Fran Sí, bravo Es un pensador Es un pensador La tengo pensada Le escapa una ¿Y cómo se pusieron de acuerdo con el cancionero? Con las once canciones que forman chamamé Bueno Con ellos Hablando con los muchachos Fuimos buscando el repertorio Para la fiesta del chamamé Y bueno Gran parte de este disco Están los temas que hicimos en la fiesta Y bueno Después agregamos más Había un tema que es Un abrazo a corrientes Sí Que es un Que propuso el negro Rubén Que lo habían hecho conocidos Los fronterizos en los 60 Escrito por salteños Para correntinos Para litoraleños Y hace una especie de comparación Entre las cosas que tiene salte Y las cosas que tiene el litoral Y es realmente una letra muy linda Y después clásicos de nuestra música Que por ahí son clásicos más locales y regionales Como Niña del Yangapiri Y que bueno Ahora con este disco Obviamente va a tener una repercusión Mucho más nacional e internacional Y mañana en el ópera No tío Así que surgen preguntas Pero que canten algo Y después sí Tenemos muchas preguntas para hacerle Pero tenemos muchas ganas de escucharlo Dale Porque hay mucha gente Mucha pareja que con el calor se peleó Yo quiero que usted Claro Hay que juntarlo Este es un líder muy especial El de Nara Yo he estado en momentos muy complicados Así que prepárense Porque esto puede ir Para el cuidado María Marta ahora está lavando los platos Juan Carlos está sentado en la mesa Está mirando mal Porque vino la luz Y está como de mal humor Teníamos un problema de hablar de nada Ningún tema ¿Y qué dijeron? Soltalo Largale que lo peleo Bueno A ver qué de todo el repertorio A ver si lo podemos juntar A Juan Carlos y María Marta Que están peleados por la luz Qué niño Bueno Vamos a hacer Puente Pessoa Que es una recorte Del disco Te acordás mi chinita Del puente Pessoa Donde te besé Se estaciaban mis brazos Tú me repetías No te olvidaré Tardecitas de sol Fiel testigo de amor En el puente Pessoa Querida del alma No existió dolor ¿Cómo estará? No hace nada El viejo se iba Los gasmineros Y orquídeas en flor Aquí cantó dulcemente El sol sal Quiero volver A contemplarme En tus ojos Y que me beses Como te besé Bajo las sombras Del jacarata Es el largo camino Que el destino De ti me alejo No podrá la distancia Concer a las ansias De unirnos tú y yo Entonces cantaré Tardecitas de sol A ese cielo divino Cielo correntino Que nos cobijo ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? De la encenada Un viejo se iba Los gasmineros Y orquídeas en flor A quien cantó Dulcemente el sol sal Quiero volver Quiero volver A contemplarme A contemplarme En tus ojos Y que me beses Como te besé Bajo las sombras Del jacarata Bajo las sombras Del jacarata Bajo las sombras Del jacarata Bajo las sombras Un detalle importante O sea ¿Cómo les habrá gustado Esto a los nocheros Que ya escuché Que lo dejaron En su repertorio? O sea Los estuve viendo En Jesús María Cantando Puente Peixoa Con lo cual Evidentemente Lograron ustedes Sembrar La semillita Exactamente Sin duda Vos sabés que Eso Que tiene Lo bueno que tiene La apertura ¿No? El festival Del chamamé De corrientes Por ahí Era mucho más Más hermético En ese sentido En el sentido De la apertura Folclórica Y estas cosas Es la que La que tiene Esto de abrirse Y de poder Mostrar nuestra música A grandes artistas Como Nocheros Este Como el chaqueño También que estuvo La sole Que va casi todos los años Y que después Van tomando Como repertorio propio Esto de Bueno en este caso Un rasguido doble Pero la sole Tiene una cantidad De canciones De chamamé En su repertorio Cuando ella Ella no es Correntina El chaqueño También Eso es lo lindo Porque uno lo ve A Nocheros Por ahí En Jesús María Cantando Puente Pessoa De este disco Chamamé Y bueno Hace de que todo Valga la pena Por ahí De toda esta cantada Las fronteras Las fronteras de los géneros Y demás Y eso está buenísimo ¿Qué pasa? Y a ustedes Con el repertorio Que es propio De Los Nocheros ¿Qué les pasa? Porque algo van a tocar En el estudio Estuve chusmeando En el Facebook Y un par van a tocar Una vez Hicimos varias veces La yapa Y entre el cielo Y la tierra Y además De juntarse Con otros salteños Como Facundo Con lo cual También sufren Entre comillas La adaptación Digamos Fue un disfrute Realmente ¿Se me animan A algo De Los Nocheros Ahora? No Es demasiado Es demasiado Es que la gente Que mañana Van a cantarla De corazón a besos A mí me da impresión Esa parte Que me imagino Que me comen el corazón La sacamos En la nota Que canta el negro Este le imita Muy bien al negro A ver Imitaciones Voy a comerte El corazón A besos A recorrer Sin límite Claro Recorrer Claro Canta en alto Canta en alto Canta muy alto Sí Esa mañana va a estar En el ópera Va a estar mañana Obviamente En el ópera Porque va a haber Canciones también De Nocheros Y esto Estos temas Así como Entre el cielo Y la tierra Lo hicimos también En la fiesta Del chamamé Juntos Y algunas partes Las hacíamos nosotros Bueno pero Las letras Se nos complican Por ahí A nosotros Así que Venimos con el disco Rigio Bastante cargado Y eso que recién Empieza el año Tienen que tener ahí Chicos Se los lleva a memoria Al pie Se van a perdonar Todos los chicos Ya con la trayectoria Que tienen Y han tenido un febrero Muy movidito Los vi con Sarabi Ahí haciendo un salto Estuvimos en paradero Hicimos un espectáculo Que veníamos haciendo Del año pasado Con Facundo Del cerro al río Y saltan Tienen que ser El salto Hay que contar Cómo nació Entren al facebook Oficial de los chicos Y vean que hay un video Reciente De verdadero Lo hicimos después Del escenario Cuando Pasa que Contale flaco Cuando comenzó El salto este Nace En el cumple Número 20 De la Sole En Cosquín La Sole cumplió 20 años En Cosquín Y nos invitó A muchos amigos Que compartieron El escenario Entre ellos Facundo Sarabia Facundo Sarabia En la mitad De la canción Empieza a bailar Chagarera Con la Sole Y pega un salto Dijeron epa Cual adolescente Pega un salto Cual Julio Boca Hasta más o menos acá Hasta una altura La foto es impresionante Y vi un fotógrafo Que capta El momento ese En que está bailando Chagarera Y pega un salto A lo Kung Fu Rarísimo Entonces Es que es terrible Porque la Sole No, no, no Es hacia adelante Los pies de Facu Están a esta altura De la Sole Nos llega esa foto Entonces yo Se la mando A la Sole Yo no sé que Pero eso fue hace como 13 años Más o menos 14 No, acá Fue los 20 años Ah, los 20 años De carrera 26 de enero Claro, los 20 años De carrera Claro Mando la foto A la Sole Y la Sole Tira un tweet Diciendo Miren el estado De Facundo Sarabia En el cumpleaños Y se regó Por todas las Por todas las redes Entonces ellos Están practicando el salto Entonces Estábamos Abajo del escenario De Varadero En Camarines Y dijimos Bueno, vamos a practicar El salto De Facundo Sarabia Hicimos los cinco Y tiene como No sé cuántos retuits El salto De Facundo Sarabia Tremendo Mañana me lo hacen Háganlo Y le enseñan a los nocheros También Todos mañana Hacen los saltos Se van a desgarrar Mario se desgarra El ojo 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 Creo que Alvarito El ojo El ojo El ojo El ojo El ojo El ojo Los chicos Entonces en el ojo Una fecha fantástica Con los nocheros Presentando Chamamé Con un invitado 20 de febrero Tiene un invitado Un invitado de lujo Que es nuestro amigo Axel Que va a estar presente Y va a estar cantando Con nosotros También amante De nuestra música El Chamamé Estuvo en la fiesta El Chamamé Hace muy poquito Tocando acordeón y todo Axel Si, le mete acordeón Ukelele, guitarra, piano La verdad que es Un musicazo Y siempre nos acordábamos De él Cuando, bueno En otro canal Cuando nosotros veníamos A presentar nuestros discos Nuestros discos Él era el que nos Hacía la entrevista Y nos comentaba Del amor que tenía Por la música Y de que componía temas Y de que tocaba el piano Y bueno Ahí está Nos come el aire Nos come el aire Francisco Estamos en vivo Para todo el país Y nos tenemos que despedir De los chicos Pero obviamente Queremos que canten Una más Dale Un placer haberlos tenido A los chicos de mi corazón Mañana la rompen en el Opel Y otra gente Que se tienen que amigar Con la canción Si, todos los que tienen que amigar Le levantan Volumen a 50 A esa hora Bacha mi abuela Que está sorda A esa hora Vamos Cuando llueve en invierno Sobre tu ausencia Sobre tu ausencia Porque siempre hay en el Opel Porque siempre hay enero Que doró tu piel Que doró tu piel En el romance En el romance En el romance Del duraznero En un dulce silvestre A luna y miel Y en la cálida llivia Hecha en la cálida lluvia Hecha en el verso Y en el verano rojo De sol Que doró tu piel Pañuelito verde De adiós Del canal local Que se fue En un río De amor A la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde? ¿Dónde fue? Y el verano rojo De sol Que doró tu piel ¡Gracias!